Enemigos, oh, 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 oh. Son ocho siglos de camino, Teando huellas de libertad, Con la hozanía de cada hermano, Haciendo historia fraternidad, Poco o nada hemos hecho, estudiamos todo al Señor, con palabras y con hechos, inspirados por el amor. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que me haga? Señor, ¿qué quieres que 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 haga?